RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar a Estarequipa y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Fernando Castillo Torres, integrante del Comité Organizador de Perú 1335, un especialista en temas de gestión social y conflictividad. Que gusto saludarte, Fernando. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, muy gentil. Muy buenos días, José. Un placer saludar nuevamente a ti, al equipo de RCR y a los radioscuchos del país en general. Mirando ya la importancia de este Perú 1335, ¿cuál crees tú que es la trascendencia? En momentos complejos, difíciles para el país, pero también es el espacio de diálogo que convoca a empresarios del sector, tanto nacionales como representantes de las principales empresas mineras, representantes de la academia, representantes de las comunidades, ¿no? Entonces, este es un espacio del diálogo que creemos que se da, además, en circunstancias bastante complicadas para el país, pero que también nos invita a mirar una mirada hacia adelante, hacia dónde vamos. Sí, José, mira, con mucha satisfacción puedo comentar que ayer ha sido un día muy, muy importante. Hemos dado inicio al evento, al pedir a la Convención Minera y se ha podido constatar la presencia de los actores que congregan la minería en general. Las empresas en general están todas las que tienen presencia en el mundo minero, el sector de sociedad civil, el sector del Estado. Ayer tuvimos la ministra de Minas y la ministra de la Mujer inaugurando este importante evento en un hecho sin precedentes de un reencuentro, después de tres años ya volviendo a la presencialidad del entorno del mundo minero en general, ¿no? Muy valioso por cuanto se ha podido visibilizar en los distintos eventos, no solamente el esfuerzo y entusiasmo que hay de parte del sector minero para contribuir con el país, sino también, de alguna manera, nuevos mensajes que el gobierno viene brindando y que son alentadores, conociendo que, de alguna manera, el sector ha estado esperando con mucha expectativa, en algún momento no está con sentido crítico, pero declaraciones que el señor Primer Ministro o que el Ministro de Economía han brindado no muestran elementos alentadores de los presentes días, ¿no? En esa visión de compartir diálogo, de compartir puntos de vista para encontrar soluciones, ¿no? Y sobre todo, como lo que mencionabas hace unos instantes, ¿no? Hay algunos mensajes alentadores de parte del representante del propio gobierno, ¿no? O sea, Perú y 35, ¿cómo puede servir, ¿no?, de el gran facilitador para destrabar las inversiones que tanto se requieren en el país? Esto requiere soluciones, pero más que soluciones, requiere de señales claras. Sí, definitivamente el sector inversionista requiere elementos normativos y gestos que brinden confianza para invertir en una actividad que se presenta a largo plazo, no en mediano ni en corto. O sea, lo que sea en minería trasciende gobierno, trasciende gestiones y va más allá de la gestión de un ministro. Es un proyecto minero, fíjate, el proyecto que AVECO ha iniciado su construcción cuando estaba, perdón, en el año 2018, estamos en el 2022, han pasado casi 10 ministros, si no me equivoco, y el proyecto ya está en operación hace pocos días, y se le ha brindado la licencia comercial, podría ser que la concesión de beneficio. Y esto es muy importante, José, fíjate, la semana pasada, el primer ministro estuvo inaugurando la planta de tratamiento de aguas residuales que recuerdo se acordó con el pueblo muquehuano hace casi 10 años. La planta de tratamiento de aguas residuales, luego de los estudios, compre terreno y todo lo demás, ha sido concluida una obra muy, muy importante, y esto marca hilo como una de las ciudades que tienen esta bondad de llamarse ciudad. Pero tiene un gran problema, el Ministerio del Ambiente no trabaja los temas de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales. El Ministerio del Ambiente está más focalizado en la actividad extractiva y descuida las actividades que normalmente son las más contaminantes, como son el uso poblacional y el uso agrícola. Entonces ha sido muy importante, y en esta reunión el primer ministro ha hecho un anuncio bastante valioso para el sector minero. Los últimos meses hemos estado teniendo, en distintas operaciones mineras, invasiones de comunidades que ya habían vendido los terrenos hace muchos años, y que ahora aparecían con el argumento de que no estaban de acuerdo con esa venta, o que los padres no habían firmado correctamente, cosas completamente saltas, porque son hechos que en su momento se vendieron y se vendieron en muy buen precio. Hoy el primer ministro, el día, la semana pasada, rojo de su viernes en Moquegua, y ayer el ministro Curburneo han dado el siguiente mensaje, que es muy alentador para los siguientes pasos. El hecho es que no se puede permitir que en algunas comunidades pretendan volver a vender tierras que ya son propiedad de algunas empresas. Y no lo decimos porque estemos en favor o en contra de alguna comunidad. Siempre hay que defender cuando tienen la razón. Pero en este caso no tienen ninguna razón. Simplemente son intentos de aprovechamiento, de extorsión, de chantaje, que está siendo, digamos, ocultado tras el argumento de no haber tenido una operación adecuada. Los terrenos han sido vendidos, han sido detenidas, operaciones de varias empresas mineras en el presente año, y hoy hemos tenido un mensaje muy, muy alentador de parte del primer ministro y de parte del ministro de Economía, donde explican que el Estado debe de desplazar o desalojar a aquellas comunidades que están intentando invadir terrenos que ya son propiedad de un tercero, en este caso, de las empresas mineras. Ahora, el punto que señales es bastante importante, ¿no? Y sobre todo la analogía que nos traes la semana pasada, en efecto, ¿no? En Hilo se inauguró la planta, se dio inicio a la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que lo está haciendo la empresa Sauder. La semana pasada nosotros conversábamos también con el señor González Rocha, el presidente ejecutivo de Sauder, y él le daba una mirada hacia adelante, decía, el aporte de la minería responsable hacia el desarrollo del país, ¿no? Y sobre todo lo que tú mencionas en la parte final, ¿no? Que el gobierno empieza a retomar algunos mensajes que alientan lo dicho por el ministro Burneo, Aníbal Torres Vázquez, en el sentido de respetar la seguridad jurídica y sobre todo el principio de autoridad. ¿Qué tan importante para los inversionistas y para los propios, ¿no? Empresas que ya están realizando labores en el país resulta esto? Porque el nivel de conflictividad, tú eres un experto en temas de gestión social y conflictividad, se ha vuelto inmanejable en los últimos dos, tres años en el país. Y si esto, de una u otra manera, va acompañado con decisiones del gobierno de querer poner las cosas en su exacta dimensión, con un marco legal, eso, de una u otra manera, ¿qué perfil hacia adelante, Fernando? Mira, José, es muy importante estos textos, esta señal. Ayer la noticia de las declaraciones del ministro Burneo han sido tomadas con mucho entusiasmo por el sector empresarial aquí en Arequipa. Tomamos nota a 2.30 de la tarde, se fue publicada en gestión, inmediatamente los comentarios han sido muy, muy positivos, no solamente por la presencia de la ministra de la Insignia, sino también por la mujer acá en el evento, sino por estas declaraciones abiertas que va a ser otro integrante del gabinete, que son muy, muy importantes, porque eso es lo que te genera. Fíjate, el Perú, que luchó contra Sendero, tenía muchas dificultades y aún así pudimos hacer minería en nuestro país. Ayer se reflejaba la cifra de ingresos por recaudación tributaria y fíjate que el Perú ha recaudado de la actividad minera 150 mil millones de soles, o sea, más de 400 estaciones, uno del metro de Lima que tenemos ahí, la primera versión, y tenemos una recaudación que ha permitido al país sacar de la pobreza en conjunto, aportando a esto 38% de peruanos, casi estamos hablando de 10 o 12 millones que han salido a la pobreza gracias a todos, inversión de los últimos 20 años. Entonces, yo lo que necesite el empresariado, el inversionista necesita gestos de confianza, señales claras, normas que le permitan saber que su inversión va a ser recuperada. Esto es muy importante porque ha significado un bloqueo de las inversiones en el presente año, la paralización de varios proyectos. Entonces, creo que es muy importante que el ministro Burmeo ponga esto sobre la mesa, que el primer ministro, que es quien está moviendo en este momento el aparato público, lo haya también encarnado. Y a ese ritmo yo llamaría a los ministerios para que se acoplen también a este tipo de gestos, a esta expresión que es valiosísima para generar confianza en nuestro país. Los inversionistas necesitan solamente gestos, normas claras, necesitan que el país comprende y que el Estado colabore. En ese sentido, creo que vamos a poder salir adelante. Fíjate, nosotros tenemos 55 mil millones de dólares por invertir. En los próximos años, mayormente está ahora en Cajamarca y Apurilo. Si nosotros pudiéramos poner en valor esos 55 mil millones, tranquilamente en una década estamos en el orden de los países del primer mundo. Fíjate, nosotros hace 20, 25 años éramos un país que éramos la economía 100, 110. Hoy somos la economía 48 en el mundo. Si seguimos trabajando nuestros proyectos extractivos, si seguimos generando con los ingresos que eso genera, podríamos incrementar nuestro PBI y podríamos seguir subiendo las posiciones de economía global para beneficios de nuestros pobladores, de nuestros hijos, de aquellas generaciones que todavía no llegan y que en su momento van a llegar y que esperamos lleguen a un país que les brinde las oportunidades y posibilidades de desarrollarse, de trabajar, estudiar y tener un entorno positivo. Hoy somos la economía 48. Si nosotros desarrollamos esos proyectos, tranquilamente podríamos escalar 10 o 15 posiciones en el ranking de economía global en beneficio de nuestros pobladores. Hay un aspecto que tú acabas también de mencionar, Fernando, el aporte de la minería para la reducción de pobreza. Y esto hace unos días también lo conversábamos con Claudia Cooper, acá en RCR. Hace un momento conversaba también en un informe que han presentado el último fin de semana en Cajamarca sobre la ruta para las regiones, un documento elaborado para el Bicentenario del país. Conversaba con Paola Agustamante y ponía en la mesa una cifra que en realidad refleja que si hay recursos, lo que pasa es que han sido mal ejecutados. Puso el ejemplo de Cajamarca, del 2010 al 2021 en Cajamarca solamente se ejecutó el 50% de los recursos provenientes del canon y regalías. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque se puede reflejar que también en otros puntos del país se cuenta con recursos. Lo que pasa es que no hay una buena ejecución en el gasto. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo es que Perú Mín 35 puede servir justamente de gran facilitador, pero también la toma de decisiones del propio gobierno? Y esto implica tomar decisiones políticas y políticas públicas. Fíjate, has tomado como ejemplo, o bueno, Paola Agustamante ha expresado esto y con toda la razón, Cajamarca ha pasado de ser una gestión delictiva de Gregorio Santos, pues es una gestión que actualmente es bastante parsimoniosa. No ejecutan, al contrario. Entonces, debemos tener en cuenta efectivamente que el problema del Perú no es falta de recursos. Cuando tú vas a una localidad, un distinto, una provincia vinculada a una operación minera, normalmente se vienen pidiendo más recursos cuando no hay capacidad para ejecutarlos. El problema ahora, la minería dice que el año anterior se me ha dado 14 mil millones de soles de ingresos. Directos, como impuestos a la renta, no estamos hablando de IGN y otros marcos tributarios, ni de regalos, nada de eso ya. 14 mil millones de soles, 4 mil o 5 mil millones adicionales a lo que generaba normalmente, por un tema de precios e incremento de producción. Ahora vamos a tener 3 millones de toneladas de cobre por entrada de Fegadeco y Minajuste en el presente año. Eso deberíamos aprovecharlo mejor. Vamos a tener más dinero todavía, José, no solamente por efectos de incremento de cobre. Hemos subido de 2 millones y 500 mil a 3 millones de toneladas. O sea, prácticamente un 15 a 20% de incremento de producción gracias a dos proyectos nuevos. En ese contexto, repito, el problema no es de recursos. Tenemos dinero. El problema es de la incapacidad que tenemos para poderlos gestionarlos correctamente. Y en eso hay que tener un trabajo muy asertivo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas en buscar, fíjate, este domingo ya tenemos los alcaldes elegidos. Deberíamos tener en noviembre, ya con todos los ganadores oficializados, el mes debería trabajar, invertir en esas autoridades, en especial aquellas que ya se sabe, que van a reciclarnos, porque tenemos las proyecciones de ingresos para poder juntar, reunir a 20, 30 alcaldes y decirles, este es el mecanismo correcto de ejecutar. Necesitas tener un buen gestor, necesitas tener un gerente municipal que tenga estas condiciones, estos conocimientos. Necesitamos tener comités de adquisiciones que sean capaces de hacer un buen proceso, limpio, sin corrupción. Y no lo que estamos viviendo, que los alcaldes lamentablemente están más preocupados del 10%. Esa es la realidad, nadie la tiene que tocar. Pero todo aquel que vive en el mundo rural, y a mí me toca visitar muchas veces el mundo rural, sabe concretamente que esa es la forma como se maneja lamentablemente los recursos. Entonces, sí necesitamos que tengamos un gobierno nacional mucho más activo en esto. Economía y Finanzas debería ya en noviembre empezar capacitaciones con las autoridades electas. Debería pedirme en diciembre, en enero tú vas a tener un gerente municipal, llámalo para capacitarlo, para explicarle cómo funciona, cómo vas a ejecutar los recursos que la minería viene dando, y que no solamente la minería, pecharate, poblaciones que están vinculadas al gas, al petróleo, tienen la misma condición. Y entonces, somos un país bendecido por sus recursos, pero tenemos una maldición en la ejecución. No tenemos hasta ahora una ejecución correcta. Seguimos gastando en tonterías y sin pensar, fíjate con los recursos que obtiene la minería cada año, José, deberíamos tener un machiquicho nuevo. Cada año deberíamos tener un machiquicho nuevo. Habilitado, choquitilado, habilitado cada uno de los flujos turísticos. Con los recursos que se genera la minería, cada año deberíamos transformar la meta de generar irrigaciones para 50.000 hectáreas nuevas. Y deberíamos, en los próximos 10, 15 años, tener no 200, 300.000 hectáreas de agroexportación. Deberíamos tener un millón de hectáreas de agroexportación que sobran en la costa, pero le falta agua. Y ese dinero se puede hacer con la minería, no de la forma como se está gastando en obras intrascendentes, innecesarias, que no van a revertir ningún tipo de desarrollo para el Perú. Necesitamos un cambio profundo para que estos recursos puedan ser correctamente utilizados en beneficio de la población en el futuro. Si te viéramos un millón de hectáreas de agroexportación, José, solo eso nos daría 5 millones de empleo. Solo eso. Entonces, hay que ponernos a trabajar para que estos recursos que la minería genera sean bien utilizados en beneficio del país. Y que bien que un espacio como Perú 1.035 sirva precisamente para encontrar esa cena, para encontrar soluciones. Y lo más práctico, para proyectar un país con el aporte siempre necesario de la minería responsable. Como siempre, Fernando, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación. Se espera la presencia del presidente para el día 30 en la ceremonia de cláusula. Tenemos la presencia del primer ministro ya confirmada que repite es bastante saludable los mensajes que se viene dando los últimos días. No digo en favor del sector, en favor del país. Así es. Porque el país requiere que aprovechemos las oportunidades de generación de empleo que se están brindando en el mundo. Los países en general están tratando de generar inversión y nosotros la tenemos y sin embargo la estamos dejando ir. yo creo que es muy saludable que el primer ministro Aníbal Torres haya hecho estas expresiones la semana pasada y escuchar a Curvo Urmeo ayer ha sido muy muy bueno. De hecho, en estos días ambos estarán acá en el evento de Arequipa en Perúmín y esperamos escuchar medidas que ayuden a mover la palanca de inversión que requiere nuestro país. Fernando Castillo, muy agradecido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Torres Integrante del Comité Organizador Perúmín 35. Muchos éxitos. Gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, José, para el equipo de RCR y para todos los televidentes a nivel nacional. Gracias. Conversamos con Fernando Castillo Torres, Integrante del Comité Organizador de Perúmín 35, especialista en temas de gestión social y conflictividad. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR.